En una carta, más de 80 representantes de la comunidad educativa, científica, de asociaciones de padres e incluso exministros de Estado, hacen un llamado urgente para que de manera inmediata, pero segura, los niños regresen a clases presenciales en el país. Angie Camacho, ¿cuál es el argumento para pedir el regreso a clases presenciales? Catalina, el principal argumento para estos expertos pasa por la salud mental, la salud psicosocial de los niños, pero adicionalmente han señalado que el atraso educativo en que ya se ha sumergido no solamente Colombia, todos los países que no han retornado a clases ya es evidente. Aseguran que los colegios no pueden satanizarse como lugares inseguros donde los niños podrían contagiarse, por el contrario, son partidarios de que hayan estrictos protocolos de seguridad, pero que sean reales, que se puedan cumplir, donde los niños evidentemente puedan retornar ya a sus clases. Educación segura ya, en la petición y el llamado urgente que hacen diversas personalidades del país que trabajan en temas relacionados con educación, desarrollo y ciencia. En esta carta de seis páginas, los firmantes advierten. Para quienes reconocemos la educación como un derecho fundamental y un servicio esencial, el regreso gradual contextualizado y seguro de las instituciones educativas del país es un asunto que no admite espera. Moisés Basserman, el rector de la Universidad Nacional, firmante de la carta, advierte que las secuelas que esta parálisis ha generado en los niños obligan a futuro a que el país entre en un proceso de reparación psicológica y psicoemocional. Este cierre está aumentando las brechas que ya existían y por las cuales nos hemos quejado y que llevamos años tratando de disminuir y compensar las brechas entre grupos más ricos y grupos más pobres en la sociedad. Ese es un punto muy importante y no puede ser desechado si no podemos permitir que aumenten las brechas. Para el director del Instituto Colombiano de Neurociencia, la evidencia científica debe encender las alarmas, pues los estudios indican que el 88% de los niños tienen síntomas atribuibles a su salud mental. La pérdida de aprendizaje ya es evidente para estos expertos. Sabemos que vamos a tener condiciones ideales para reabrir, no, ni hoy, ni mañana, ni nunca. La opción cero no es posible y un país perfecto, carente de todas las carencias que tenemos, perdóneme la redundancia, arrastradas de 50 o de 100 años de historia, pues evidentemente no las vamos a solucionar en este momento. El regreso gradual, contextualizado y seguro de todas las instituciones educativas del país es un asunto que no admite espero. Para Red Papás, este tema debe ser prioridad en la agenda pública de todos los gobernantes. De manera contraria, estaremos encaminando a nuestro futuro a una trampa de progresa, a nuestro país a una mayor inequidad, educación segura. ¿Y qué dicen los epidemiólogos? El retorno a las instituciones educativas obliga al país a hacer un seguimiento uno a uno de los menores que presenten síntomas o familias contagiadas y su retiro de las instituciones educativas con el correspondiente seguimiento a casos y contactos. La Asociación Distrital de Maestros dijo que no hay condiciones de retorno y volver sería un despropósito. Y es que estos expertos advierten que no podemos caer en la pandemia del pánico, simplemente porque no hay fecha de caducidad de esta pandemia. Podría durar uno, dos e incluso tres años e incluso muchísimo más y los niños deben regresar. Mañana precisamente se espera que la Secretaría de Educación de Bogotá y distintas asociaciones de maestros den luces sobre qué va a pasar sobre la presencialidad y el retorno gradual a las clases en la capital. Información desde el norte de la ciudad, Angie Camacho, Noticias Caracol.